¡Ay, muchachos bonitos! Espérate, mamá. ¡Despiérta, Mary, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Pajarillos cantan! ¡La luna yace! ¡Qué linda está! ¡No, no, canten si no lo canten! ¡Oh, Dios mío! ¡I'm going to cry! ¡Grábenla, ella! ¡Todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del diálogo! ¡Grábala, ella! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mucho implica a todos los ricos! ¡Oh, Dios mío! Ya para saludarte Y otra para decirte adiós Báilale mami, báilale, báilale ¡Qué increíble! ¡Oye, luchitas, las ciudades! ¡Oh my God! Por ser fiel de tu santo Te deseamos felicidades ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No se las sabe eso! ¡Oh my God! Hoy por ser fiel de tu santo Te venimos a cantar ¡Bravo! 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 ¡Merri! ¡Bravo! 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 Te queremos mucho, Merri ¡I know! Aunque tú no lo creas ¡I know! ¡Oh, thank you! ¡Oh, thank you! Oh, good! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Oh my God! ¡Oh, my goodness! ¡Thank you so much!